El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, propuso un aumento de 12.9% a la Secretaría de Salud. Pasaría de 15.177 millones de pesos recibidos este año a 17.136 millones de pesos para el siguiente. De aprobarse el presupuesto, sería el monto más alto desde 2013, cuando la dependencia tenía 8.287 millones de pesos asignados. La propuesta, que fue enviada al Congreso Estatal, consiste en una asignación por 815 millones de pesos en medicamentos, de los cuales 100 millones serían exclusivamente para tratamientos contra el cáncer. Dentro del presupuesto está previsto destinar 950 millones de pesos para servicios de imaginología, mastografía y hemodiálisis. Además, habrá recursos por 100 millones de pesos para continuar con la construcción del Hospital Civil de Oriente y otros 80 millones de pesos para el de cancerología en Zapopan. Informo del titular de Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida Morales. Se está fondeando la segunda etapa del expediente clínico con 40 millones de pesos. ¿Qué es esto? Es la capacidad de generar un expediente electrónico para que no importa a qué centro de salud acuda a un ciudadano atenderse. Su historial clínico siempre está disponible. Si va al civil, si va al hospital Soquipan, si va a un centro de salud en Cuquío o en La Huerta, siempre los médicos van a tener esta información disponible para dar un mejor trato y evitar errores también. A inicios de año, el gobernador Enrique Alfaro informó que a partir de octubre sería posible comprar vacunas anticovid. Hasta fue realizada una licitación por 1.6 millones de pesos para que una empresa consultora hiciera la investigación. Y aunque Jalisco va rezagado en la aplicación de vacunas a nivel nacional, no hay presupuesto para la compra. De momento no se tiene contemplado un presupuesto específico para compra de vacunas. La verdad es que el proceso de autorización para que entidades fuera del gobierno federal puedan adquirir las vacunas no ha avanzado. Pero sí estamos muy al pendiente de, en caso de que ese proceso avanzara, pues ver la dotación de recurso y sobre todo después de una evaluación de si conviene, ya vistos los niveles de vacunación que ya tenemos, si realmente tuviera alguna incidencia importante en la adquisición de vacunas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.